Música Somos novios Pues nosotros sentimos un amor profundo Y por eso Ya ganamos lo más grande en este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos besamos Y hasta a veces Sin motivo y sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!